100 palabras de Magda Bastida. Si bien es cierto el presupuesto no dista mucho del de este año, tampoco abona a mejorar la economía de los mexicanos, de los que se quedaron sin empleos y que le han pasado mal por la pandemia. Echa un volado al aire y apuesta a la dinámica económica de un país en decadencia, la vacuna contra el COVID. Pero ¿qué pasará si el coronavirus sigue entre nosotros el próximo año? ¿Tendremos que endeudarnos? ¿Qué rumbo tomará la política económica? Lo que es un hecho es que mientras los megaproyectos son arropados, cientos de mexicanos han sido descobijados. ¡Gracias!